Ya te escaldaste pues Ya te escaldaste No, es que ya no me lo puedo aguantar Ya cambié Dele, Dele Dele, Dele Dele, Dele Así Ah, que casa falta Hola Alejandrita, que preciosa Alejandrita, que preciosa Hola preciosa Que linda esa chunguita Siete Casas falta y ya terminé No puedo creer que el día Que haya sido un buen día, espérame Que pasó Que pasó Que pasó María Dominga Castillo Que rico le huele a esto Que rico Yo estoy echando las tortillas, van a traer a estar con un pescadito Uy si Cama, allá me pasaron, me dijo la señora Míreme a usted le encantan los pescaditos pa Si me dijo, vayan a traer tortillas ahí donde aquí Me dijo, aquí Y pasan recogiendo pescaditos Y pasan recogiendo pescaditos, me dijo No hombre, usted para que va a molestar Que rico Me gusta colaborar como me gusta Gracias Que rico Gracias Pescaditos Hay para todos Calmados Gracias ¿Vas a las tortillas? ¿Vas a tres tortillas? Esperame, déjame el pescado ¿Vas a las tortillas? Solo es uno Solo es uno Gracias Gracias a la mamá de Lázaro Es la mamá de Lázaro Es la mamá de Lázaro Más todavía Por eso decía Filimón Vamos a agarrarse como pescado Por eso decía Por eso decía Lázaro Vamos a mi casa Está todo religions Por eso decía ¡es de... una tortilla ahora he permitido la semana me siento bien a la barra hoy si la barra va hipocito la barra siempre es bien bonita la que vive allí es la fea se esta comiendo tortilla y miren tu mamá es muy generosa mi mamá vos quieres mucho a tu mamá la cuidas igual que usted y ella es mi hermano la que esta a la puerta de la llorita de la llorita se parece porque ella sembrando arroz andaba allá por la de la potita y del trabajo se ha venido para acá gracias y así se parece bastante a la nayelita no 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 e y en el aire a usted le vamos a dejar nada más y nada menos que y dos canastas y dos camas y un ropero cuántas familias vienen acá? aquí somos tres la de mi hijo y mi hija que es la que está allá del fondo en el fondo esta parte ya? cual es ella? que número? tu hermana se parece vive aquí conmigo, es mi hijo Lázaro el otro que dijeron que vivía en la esquina en la esquina es cierto por eso hay que y la mayelita aquí duerme también? y ella duerme también aquí o allá al fondo? así es que allá al fondo todos los dormimos allá cuando ella va a trabajar ah ok aquí todo se moja entonces, tu hija es Rosa Esther Castillo verdad? ahí le vamos a dejar aparte dos docenas de láminas una canasta una cama y un ropero que es usted? a ella le vamos a dejar aparte si siempre es la mayelita prepárenlo por favor si? dos docenas no es ya aparte si va una canasta? no aparte es esta ok este es de aquí también va? este es de aquí también donde es esta por acá? si es que aquí van dos y aparte de la canasta es una canasta más ok eso gracias esta buena sapo? ahí al otro lado de la cama está buena corecito un nombre ya una canasta dos docenas una cama y un ropero ahí al fondo es aquí de aparte y ya estas comiendo otra vez tía no se que me dirá usted hueso aquí cae bien uno de esos también no muchas gracias corecito eso sí va eso sí va diablo compartí diablo diablo compartí diablo diablo un pedacito nomás dame tortilla espera un pedacito santo santo un pedacito quiero comar de polio Qué rico, todos le venimos a sacar Está rico Oiga, pollo campero Sí Vamos a comer campero Vaya Vaya ¿Y a domingas? En Guatemala, nos dimos una comida ¿Puedes decirte más rico aquí? A ver por qué va Esta vez salimos a tiempo de ir al pollo campero Ah, de blanca Vamos, vamos ¿Vaya niña domingas? No quiero agradecer mucho, mire Mi hijo también Vale Usted va a recibir esta grande bendición Esta niña se parece A la Yanny Usted Usted va a recibir Esta Usted va a recibir Esta gran bendición Porque Se quemó Se quemó Vaya Hoy sí Va a recibir esta gran bendición Y a domingas Porque Su hija Su hijo Filimon Siempre nos anda ayudando Montonazo Así que Filimon Nosotros No te le pusimos tu nombre Su hijo Filimon Siempre nos anda ayudando En todo Bien colaborador Sí Que se cuenta ella toda la picha Pero no le ha enseñado el documento Cómo lo anda él Qué clase de documento anda No No lo ha enseñado No, qué clase de documento Le mandé a sacar el carnet pequeño Para que él Se identifique Cuando la autoridad Cuando la autoridad Este La Le Lo pare Entonces viene Y algo otro que pueda leer O que le miren las letras Vienen y le leen Que es lo que Es lo que dice En el documento Así es que Por ahí está Se lo voy a enseñar Y ayer se fue a hacer Nosotros allá a la sede Solo le dijo el sapo Vamos allá Le dijo a la sede Le dijo con sugar Vamos pues Me dijo Y se fue a chocó Fuella Hasta salió De la carretera Pobrecito Ya llegó Hasta se reclamó Pobrecito Pobrecito El agua El agua Alguno que mira Este documento Oh Es la biopía Por este medio Le envío Los resultados De la evaluación Psicométrica Realizada Al niño Lázaro Se hace Niño Castillo Castillo De 13 años De edad Según Test de inteligencia No verbal Limítrofe Lo cual Predice Un lento Empredizaje Se recomienda En 2017 Escolarizar Nuevamente A Lázaro Al primer grado De escuela Regular A fin de lograr Los procesos Lecto Escritura Cálculo Y Recomiendo A los padres Forrecer La madurez En comportamiento Y actitudes Delegándole 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 Ajajá Ay, qué pena Qué vergüenza Qué pena Que la información proporcionada sirva para implementar su evaluación neurológica atentamente licenciada Ana Leonora Acevedo de Durán ¿Quién me hizo burla? Yo le hice burla ¿Quién me hizo burla? Aquí lo ve bien Ah, vaya de ¿Quién me hizo burla para que lo lea? El sapo ¿Quién me hizo burla para que lo lea? Por este Ah, si no le vale Esperala, esperala Por este medio te envió los resultados de la evaluación psicométrica realizada al niño Lázaro Oscar Acevedo Castillo de 3 años de edad, según test de inteligencia no verbal Tony 2 Lázaro posee una coeficencia inteligencia intelectual de 75 lo que ubica una categoría nuevamente a Lázaro al primer grado de escuela regular al fin de lograr los procesos lectoescritura y cálculo y se recomendó a los padres favorecer la manureza en comportamiento y actitudes delegándole pequeñas responsabilidades en el hogar Espero que la información proporcionada sirva para completar tu evaluación neuroreprobada ¿Qué pasó? Ya, memoria no aprendió lo que yo le di ¡Ah, a ver! ¡Ah, a ver! ¡Ah, a ver! ¡Ah! ¡Sí, démosle! Porque hoy sí anda todo alcanzando el documento ese es su DUI ¿verdad? en total la familia se va a llevar cinco docenas de láminas tres canastas y tres camas por todo así que van a quedar bien bendecidos así que si gusta agradecer ahí a la gente que le ha mandado yo le agradezco mucho por esta gran bendición ¿verdad? porque uno le pide al señor a través de que no es fácil las grandes aflicciones que uno mantiene ahorita hoy en día y así de adulto uno yo me alegro y le doy gracias a Dios por todo este montón de jóvenes que Dios los apuente en el camino gracias que nosotros podamos recibir la bendición por medio porque ellos son un pueblo para que vengan estas ayudas a nosotros y esa es la razón que uno